que es políticos, con K, políticos, que significa del pueblo, del ciudadano, y logos, que es el estudio. Entonces, si vamos a traducir la palabra politólogo, es el estudio del pueblo o de las políticas, porque también significa del ciudadano o de los políticos, señala la terminología. Entonces, es el estudio de la política relacional al ciudadano, si vamos a definir el término exacto de qué significa politólogo. Entonces, su origen es Grecia y significa el estudio de la política o el estudio del ciudadano, en términos claros. En sí, todo esto viene desde hace muchísimo. No es que estemos ahora descubriendo la pólvora, como quien diría. No, o sea, esto tiene una parte prácticamente de la historia en sí de la humanidad. Exacto. Por ejemplo, nosotros acá, en el ámbito sudamericano, latinoamericano, tenemos bastante corriente, si hablamos de la teoría, no simplemente de la política, sino también a niveles generales. Nos basamos normalmente a conocimientos que hemos adquirido desde la antigua Grecia. En otras partes, en el Asia, por ejemplo, ellos tienen sus propios autores que tal vez nosotros no hemos llegado a conocer acá en Latinoamérica, pero sí tenemos una gran influencia de la teoría griega, por ejemplo, en el ámbito de la política. Grande estudioso de la política, Platón, Aristóteles. De hecho, Aristóteles tiene un libro que se llama El son politicón, el animal político. De ahí dice que todos los seres humanos, el ser humano en sí, la persona, es un animal político, porque donde vamos, vamos haciendo política. Si no nos demos cuenta, pero siempre estamos... Como quien diría, tocamos algo y es política. Exacto, porque la política tiene que ver con las relaciones. Ahí está. Foucault habla de las relaciones de poder. Hay el poder macro y el poder micro. El macro es la relación que hay del ciudadano con el Estado, por ejemplo, y micro es la relación que hay entre personas. Cuando hay dos personas, ahí hay una relación de poder. Yo siempre pongo de ejemplo, en la familia, en la pareja, ahí hay una disputa política, porque siempre hay uno que quiere prevalecer sobre el otro. Entonces, en la política hay el dominador y el dominado. Entonces, la política no es un objeto, sino que es una relación. Y eso es así, es en el ámbito estatal y también es en el ámbito individual. Donde hay dos, usted haga la prueba, tal vez en su hogar, con su familia, con su esposa. Yo creo que es válido. Es ejemplo. Claro, siempre va a tener un hijo que se cree con la capacidad de mayor liderazgo, que quiere asumir el liderazgo en la familia, o la esposa, o el esposo. En el mismo trabajo también, ¿verdad? En el trabajo, exacto. De hecho, ya si usted tiene un jefe inmediato superior, ya hay una relación de poder. Entonces, eso, estudiamos los politólogos, obviamente, si hablamos de la parte micro. Ahora, cuando hablamos de la parte macro de la política, ya estamos hablando de la relación que hay del ciudadano con el Estado, de la política, con la filosofía, de la política con la economía, de la política con la sociedad, etcétera, etcétera. Entonces, es un campo amplio que abarca el ámbito del estudio del cientista político o del politólogo, en este caso. Son diferentes aspectos, ¿no?, en los que puede incursionar justamente un politólogo. Y lo ponía como ejemplo, ¿no?, y lo vemos en televisión, en los programas, en las noches mayormente, y siempre se recuere a un politólogo para hacer un análisis de algún tema coyuntural, algo que está aconteciendo, ¿no? Y se da siempre eso. Ahora bien, ¿cuál es la misión del politólogo? La misión en sí del politólogo es el de contribuir, yo diría, de contribuir a la democracia. Es nuestro papel, es nuestro rol, desde el ámbito en que nos toque desenvolvernos, ¿no? Y obviamente también la visión del politólogo también tiene que ver con poder adelantarse de alguna manera a los sucesos coyunturales que se van dando en determinado momento histórico, ¿no? Y para eso uno estudia la historia, ¿no? Porque hay una frase muy conocida que dice, la historia se repite, solo cambian los actores, dice, ¿no? Entonces, uno ya es consciente de eso, ¿no? De que, por ejemplo, en la historia boliviana, si vamos a dar ejemplos, que ha pasado procesos, por ejemplo, históricos, y que se van repitiendo a lo largo del tiempo. Por ejemplo, si tomamos como punto de partida el año 1952, donde se instauró el nacionalismo en Bolivia, de ahí venimos al 82, donde se implementó el neoliberalismo. 2002, el 2002, si no me equivoco, que empieza más o menos a emerger el tema del Estado plurinacional. Entonces, uno va tomando estos cortes históricos para ir explicando la historia, ¿no? De cómo estos sucesos políticos, económicos, sociales, se van dando en un determinado momento, huelgas, paros, luchas sociales. Bloqueos. Bloqueos, etcétera, etcétera. Son los mismos mecanismos, solo que cambian que los actores son otros. Entonces, por eso se dice, y es, entonces ahí nosotros vamos agarrando, ¿no? Hay algunas metodologías de hacer análisis históricos, económicos, políticos. Por ejemplo, si queremos hacer análisis económico, tenemos que recurrir a la estadística, por ejemplo, que es una materia que se ha llevado, si queremos hacer análisis, normalmente utilizamos el modelo endógeno o exógeno, ¿no? Endógeno que es ver el problema desde adentro y exógeno desde afuera, o viceversa. Así, entonces, uno va buscando algunas metodologías que nos van enseñando a lo largo de nuestra, de la carrera, cuando uno va, estudia la carrera. Y obviamente otras cosas que ya uno va aprendiendo, leyendo autores internacionales, nacionales, y también haciendo seguimiento a las, hay cosas que van apareciendo nuevo, ¿no? En el ámbito del conocimiento. ¿Quién iba a creer que un politólogo ahora, por ejemplo, tiene que estar inmiscuido en la biología, en la biopolítica, con el medio ambiente, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando se empezó a estudiar la ciencia política en sí, estaban apartados estas problemáticas del estudio del politólogo, pero ahora no, ahora como que el conocimiento se ha vuelto macro, y entonces ya no simplemente, no solo los politólogos, sino todos los profesionales han incluido, por ejemplo, ¿no? El tema de la, ahora está de moda la bioeconomía, la biopolítica, que nos atinge a todo, por ejemplo, el calentamiento global, a todos los profesionales nos afecta a toda la ciudadanía. Entonces nosotros tenemos que estudiar también, tenemos que aportar, de generar política pública, proyectos de ley que, que vayan a paliar de alguna manera el tema del calentamiento global, por ejemplo. Entonces, esas son cosas que ya a lo largo de la vida profesional, no simplemente el politólogo, sino lo que, de todas las profesiones en sí, que van, se van aumentando, ¿no? Y que se van buscando las respuestas a esos problemas que atingen actualmente a toda la humanidad. La partición puede ser amplia en todo caso, ¿no? Exactamente, ¿no? Por eso, como le digo, se maneja lo endógeno, lo exógeno, lo micro, lo macro. Entonces, el campo de estudio del cientista político abarca en sí todas las ramas del conocimiento, porque hacemos relaciones tanto con la filosofía política, con la economía política, con la margen de la economía. Ahora, por ejemplo, el tema de, todavía me queda un poquito de tiempo, el tema del dólar, por ejemplo. Claro, por ejemplo, ahí es un tema que tiene que ver con una posición política. Claro, ¿no? Entonces, está relacionado a la economía, pero el hecho, digamos, de que el Estado o el gobierno actual lo tenga congelado el dólar es una política, una política estatal que no permite que el libre mercado haga que sea el que suba o baja el dólar. Pero eso le está trayendo problemas. Exactamente, ¿no? Porque a lo paralelo ya se ha creado un mercado negro. El dólar oficial hasta 6.96 y usted no encuentra dólar a menos de 8.50, por ejemplo, en el mercado negro. Entonces, ese ya es un problema que justamente viene relacionado con el estudio que uno hace. ¿Y cuál era la solución? Obviamente, se tendría que liberar, ¿no? Para que el dólar se vaya equiparando en base a la demanda que exista en el mercado. Yo le aseguro que si se liberaría el precio del dólar en el mercado, el dólar de alguna manera volvería a estandarizarse en el precio, ¿no? Porque no hay que negarse. Hay muchas personas que han sacado su dinero en dólar y lo tienen guardado actualmente en sus casas para ver qué pasa. Claro, nadie se atreve a decir, no, prefiero tenerlo acá que tenerlo en el banco, no sé. Y el otro día yo hablaba con una persona, obviamente, que está relacionada con el gobierno y decía, a nosotros sabemos, por ejemplo, Julano de Tal, que tiene sus dólares guardados, tales familias, tales familias. Y yo le digo, ¿y por qué no van después y se los incautan?